¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video y hoy vamos a ver qué Pokémon podremos usar en Pokémon Unite. Como saben, ya subí un video de un trailer donde podremos usar legendarios y no solo legendarios, también otros Pokémon que están en la arena. Claro, por un límite de tiempo, obviamente. Así que, si quieres saber cómo va a funcionar esta nueva mecánica de este duelo 4 vs 4, suscríbete, deja un buen like y quédate hasta el final del video. Hoy explicaré cómo funcionará esta nueva mecánica en Pokémon Unite. Adentro, video. Pues ya está, gente. Como saben, los legendarios están a la vuelta de la esquina en un nuevo modo de juego de Pokémon Unite. Y hoy te diré cuáles Pokémon legendarios vas a poder usar y cuáles Pokémon alternativos del mapa también. Bueno, vamos a empezar. Uno de los primordiales va a ser Zapdos, otro será Regigigas. Y claro, Articunos, Articunos, suena bastante, aunque creo que será un mini jefe como estilo Rotom o como lo es Dreadnought, pero sí. De los dos legendarios que están confirmados, uno sería Zapdos, otro sería Regigigas. Ahora pasamos a la segunda parte del video, donde hablamos de los personajes del mapa o de los personajes de jungla. Que sería uno, sería Ludicolo, estará Tauros también, Rotom y claro Dreadnought. Por ahí aparecía Tauros y creo que Voltor. Voltor también se podrá utilizar y la araña de Alola, no recuerdo su nombre, perdón, pero no recuerdo su nombre. Y el Pokémon tipo hielo de Pokémon XE, uno que parece un Iceberg, les debo el nombre, pero lo dejo aquí en pantalla. Y sí, se podrán usar y de qué forma o cómo los vamos a poder usar. Ok, ok, les digo. Va a ser como la forma habitual de andar farmeando por el mapa. Y cuando tiramos la Pokebola, en lugar de sumarnos puntos, tendríamos la opción de cambiar de Pokémon. Que claro, esto será por unos minutos, nada más. Hace poco subí un Trigger, no sé si ya lo vieron, les voy a dejar las etiquetas por aquí o por aquí. Y de esa forma podremos jugarlo. No sé si me explico. Voy con mi Greninja, veo Ludicolo, lo debilito. La Pokeball que lanzamos me va a dar una opción de poder usarlo. O sea que voy a poder dejar a mi Greninja y voy a poder cambiar a Ludicolo. Me imagino que con Zapdos y Regigigas será igual. La persona, la primera persona que lo destruya, porque no todos lo van a poder usar en la misma partida. Ojo que tenemos que estar muy atentos. Ojo que tenemos que estar muy atentos. Va a poder usar a estos Pokémon. Así que, si quieres usar Zapdos, hermano, prepárate porque muchas personas lo van a querer usar. Ahora sí, el formato va a ser 4 vs 4. ¿Y cuándo, cuándo va a llegar? Según la fecha, será el 30 de este mes. A 3 días más o menos. Así que está, está atento. Y si no quieres perderte más noticias de Pokémon, suscríbete, hermano. Tenemos que quitar esta placa de ahí y poner una original, ¿eh? Así que todo depende de su ayuda y, claro, de mi contenido. Así que espero que estés atento porque este nuevo juego va a estar rotísimo. Y al fin, podremos usar legendarios en Pokémon United. ¿Qué opinas de esto, eh? ¿Qué opinas de esto, eh? Espero que todo haya quedado súper, súper explicado. No es gran cosa y es fácil de entender. Así que para más contenido, suscríbete, deja un buen like. Nos vemos en más videos, reacciones, reviews de Pokémon Unite, de Pokémon Escalate y Pokémon Púrpura. Y otros videojuegos que son tendencia. Gracias por ver este video. Adiós.